¿Cómo te llamas? Manuel ¿De dónde vienes? De Spring Hill ¿Quieres mandarle un saludito a toda tu familia y amigos? Bueno, a todos mis hijas y mis yernos, que se la pasen bien, que la estamos pasando bien nosotros aquí Gracias Gracias ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? A Josefina Ramírez, vengo de Spring Hill Tú tienes unos ojos verdes preciosos, enséñalo a nuestra audiencia Muchas gracias, muchas gracias ¿Y quieres mandarle un saludo a tu familia? Bueno, mis hijas y me están mirando por ahí, y las amistades que nos conocen por ahí, pues, saludos Gracias Bueno, gracias ¿Y tú cómo te llamas? Yesenia ¿Tú tienes ojos verdes como tu mamá? No ¿Es ella tu mamá? ¿Perdón? Sí ¿Es ella tu madre? Sí, sí, sí ¿Beautiful mamá? Sí ¿Y quieres decir hola a tus amigos y familia? Por supuesto, saludos a todos, dirán que estamos disfrutando Gracias, gracias ¿Cuál es tu nombre? Arnold ¿Y tú quieres decir hola a tus amigos y familia? Saludos a toda la gente de aquí de Tampa Su amigo Luni Aquí estamos, aquí estamos en el Jaripeo disfrutando Y usted, caballero precioso, ¿cómo se llama? ¿Quieren mandarle un saludito a tus amigos en el colegio? Hola ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.